Hola Cristio Bonita, bienvenido en esta noche muy especial por supuesto para la familia de Nueva Galicia con este mundo patrimonio bonito, así dicho con esta orquesta Sky Te hacen daño tus ojos, te hacen daño tus manos Te hacen daño tus labios, te salve en ti Y en esos años podrán mentir Y aunque vivas prisioneros En mi soledad, mi alma te guiarás Mañana, mañana, aún estrellas Que el destino nos apagará Sin finales Vengan por la vida ¡Muy bien!